Buenos días a todos, autoridades, presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, presidente de la Cámara de Comercio, gracias por acogernos en su ciudad. Bienvenidos a las startups, a fondos de inversión y a todos los participantes en esta primera edición de CETEC, Ceuta Summit Innovation. En este evento trataremos de poner en valor a Ceuta como polo de atracción para inversores, startups, empresas emergentes y para la creación de otras nuevas empresas. En esta jornada también se recordará el atractivo que presenta Ceuta para estas firmas tecnológicas que son las ventajas fiscales que ofrece este destino a estas compañías y también las facilidades para su instalación promovida tanto por la Cámara como por el Gobierno de Ceuta. Ayer por la tarde en el espacio de Telefónica recordábamos beneficios fiscales en el IRPF, en el Impuesto de Sociedades, en el IVA, como algunos de los atractivos que presenta este destino para estas firmas tecnológicas. Recientemente el ICEX publicaba una información, una noticia en la que daba cuenta que alrededor de medio centenar de firmas tecnológicas internacionales se habían establecido en Ceuta y en Melilla atraídas por estas ventajas. En la noticia se mencionaba que esta llegada se estaba produciendo de manera silenciosa y casi sin llamar la atención. En esta jornada, en esta mañana, queremos animar a que nuevas empresas tecnológicas vengan a Ceuta para que ese medio centenar en los próximos años se multiplique. Y queremos también en este evento que esta llegada deje de ser silenciosa y se produzca de forma cada vez más visible para el ecosistema tecnológico. En esta jornada pondremos de relieve también el atractivo de Ceuta especialmente para firmas de sectores como los e-sports, el entretenimiento, los videojuegos. Las ventajas de impulsar el modelo de colaboración público-privada en este ámbito se expondrán historias de éxito de distintas startups y se debatirá sobre las oportunidades que se abren con la que es sin duda en estos momentos la tecnología estrella y la inteligencia artificial. Confiamos en que sea un encuentro productivo y enriquecedor para todos del que salgan mensajes interesantes y que igualmente sea una oportunidad para ampliar la red de contactos entre las empresas participantes con el objetivo de encontrar futuras colaboraciones y alianzas. Sin más demora, damos paso a Karim Bulais, presidente de la Cámara de Comercio de Ceuta. Bueno, buenos días a todos. Es un honor para mí especial y estoy extremadamente orgulloso y agradecido de poder compartir esta apertura del primer evento CETEC de nuestra ciudad. Y es un honor también poder colaborar en ese camino tan importante que está realizando la ciudad autónoma de Ceuta, capitaneado por su presidente, Juan Vivas, en ese cambio de modelo económico de una Ceuta azul, una Ceuta verde y una Ceuta tecnológica. Hace cinco años o algo más empezó ese camino y nos permitió a todos los que queríamos participar y ayudar en esa labor que lo hiciéramos. Creo que la sociedad ceutía en general y los empresarios en particular hemos dado el do de pecho y estamos haciendo una gran labor. También quiero agradecer a todos los asistentes, a GROW por colaborar de forma muy activa con nosotros en esta forma de dar visibilidad a todo ese trabajo que se está haciendo por una Ceuta más tecnológica y en especial también a los ponentes. Hoy vamos a disfrutar de unas personalidades extraordinariamente brutales y no son de forma casual, no solo son por su audacia y por su inteligencia, sino por su caridad humana. Ayer tuvimos la oportunidad de conocerlos, de poder compartir con ellos y ellos nos trasladaron no solo el agradecimiento de poder estar aquí hoy con nosotros, sino además la ilusión que les hacía poder colaborar en el futuro, en este gran proyecto que es Ceuta. Sin más, bueno, alguien me dijo que lo más importante de un discurso o de unas palabras cuando se dan en público son las últimas palabras. Y en este sentido quería recordaros que en esta evolución que ha tenido Ceuta hemos logrado en el último año atraer unas inversiones que dejan las palabras a un lado y se convierten en hechos. Estamos hablando de que en breve tendremos el primer data center del norte de África en Europa que contará más, que tiene un modelo innovador porque se va a alimentar directamente de una planta fotovoltaica que va a generar más de 5 gigahercios a la hora, algo brutal, porque se está trabajando también una hidrogenera que va a ser un hecho y porque además hoy vamos a tener el honor también de recibir a la Fundación Incide para firmar un convenio, un contrato para hacer realidad la primera incubadora de inteligencia artificial en materia turística. Pues nada, estamos convencidos de que os va a aportar todas las herramientas, todas estas instalaciones que está generando Ceuta gracias a ese impulso y a ese nuevo modelo económico os va a generar todas las oportunidades que necesitéis para lograr que Ceuta sea lo que se merece. Sin más, muchísimas gracias por vuestra asistencia y espero que disfrutéis de estas jornadas. Gracias. Y a continuación, don Jesús Vivas Lara, presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, nos ofrece unas palabras. Buenos días a todos. Esto de ser el último tiene el inconveniente de que ya se ha dicho todo y más teniendo en cuenta la brillante intervención que ha tenido nuestro amigo Karim y la brillante también presentación de María José, una experta en Ceuta por lo que percibo. En cualquier caso, yo he venido aquí esta mañana con la intención fundamentalmente de dar las gracias. De dar las gracias a las personas que están haciendo posible con su empeño y con su dedicación que ese sueño que hace algunos años teníamos vaya dando frutos en forma de realizaciones alentadoras en el ámbito de ese nuevo modelo económico verde-azul inteligente al que se refería el presidente de la Cámara. Y muchas gracias fundamentalmente a las personas que han organizado este extraordinario, importantísimo encuentro que tiene por objetivo algo tan esencial en nuestra sociedad como es el emprendimiento y la innovación. Muchas gracias, por tanto, a la Cámara de Comercio encabezada y liderada por el entusiasmo de su presidente y muchas gracias también al extraordinario equipo de profesionales del área de Economía y Hacienda de la Ciudad liderados a su vez por nuestra consejera que por motivos familiares felices por otra parte el nacimiento de una sobrina en Madrid hoy no está con nosotros doña Kisi y Chandiramani. En cualquier caso, como digo, se trata de un encuentro fundamental. Yo le doy las gracias también a todas las personas que están aquí en esta sala y a los que vendrán luego, a los ponentes, a los moderadores, a los asistentes porque sin su concurso imprescindible esto no sería posible. Y además creo que el evento, la jornada, va a ser una jornada de éxito. Estoy convencido. Estoy convencido de que va a ser de éxito en primer lugar por la categoría, la calidad profesional, la solvencia, el prestigio de los ponentes y moderadores. En segundo lugar, porque los contenidos están muy bien elegidos, son de indudable interés. ¿A quién no le interesa? En todo el mundo y en particular en Ceuta, ¿a quién no le interesa que se hable de la inteligencia artificial, que se hable del mundo de las startups, que se hable de las posibilidades que ofrece la colaboración público-privada en el ámbito tecnológico, que se hable de las actitudes, la actitud de pensar en grande y actuar en pequeño como una clave, como una filosofía para prosperar? Por tanto, creo que los contenidos están magníficamente elegidos. En tercer lugar, porque la entidad que nos convoca, la Cámara de Comercio, hace bien lo que se propone. Yo quiero decir, querido presidente, y no es una adulación retórica, que la Cámara de Comercio es un exponente, un referente en nuestra ciudad, de que, a base de constancia, de perseverancia y de buenas prácticas, no existen sueños imposibles ni metas inalcanzables. Y también creo que va a ser un éxito porque, y permítanme que lo diga y que no suene a petulancia, porque Ceuta es el sitio más adecuado para hacer estos encuentros. Lo ha dicho el presidente de la Cámara y yo lo confirmo. Ceuta es un lugar que lleva años de manera discreta, como también ha dicho doña María José, apostando por el tránsito hacia un nuevo modelo económico más consistente, más solvente, más estable, con mayores capacidades para generar valor, riqueza y empleo. Y es verdad que no podemos ni debemos lanzar las campanas al vuelo, pero también es verdad que hay resultados alentadores, frutos inequívocos de que estamos en la senda adecuada. Y ya lo ha referido Karim, y yo vuelvo a repetirlo, la industria del juego online hoy en Ceuta ha creado más de 700 puestos de trabajo. Hoy en Ceuta tenemos en el ángulo un centro tecnológico que alberga a 36 empresas tecnológicas innovadoras con aspiraciones de futuro que allí se sienten acogidas y apoyadas en sus procesos de desarrollo y aceleración. Tendremos en un futuro un polo de desarrollo digital conectado con el polo de similar naturaleza de ámbito nacional y además hábilmente conectado con los yacimientos del conocimiento en nuestra ciudad con la universidad con los institutos con las empresas. Hay proyectos en curso de una entidad muy relevante desde el punto de vista del objetivo final y nos estamos refiriendo sin duda alguna como todos saben a los dos data centers a la planta de energía fotovoltaica a la planta de hidrógeno en verde a la incubadora que hoy se presentará para albergar empresas tecnológicas en fin una suerte de iniciativas y de proyectos que nos hacen como digo el camino alentador que nos confirman que estamos en la línea adecuada que como decía no es una meta inalcanzable no es ninguna utopía. Y creo que también será un éxito este encuentro por el lugar elegido y también por las oportunidades que el mismo encuentro ofrece oportunidades de entrar en contacto con personas que tienen mucho que decir que son referentes en el ámbito objetivo que justifica el evento una oportunidad de que los emprendedores y sus ideas se pongan en contacto con potenciales inversores y una oportunidad de dar a conocer Ceuta Ceuta en general y en particular los atractivos de Ceuta como destino para la inversión empresarial se ha dicho y yo lo repito son atractivos muy potentes los incentivos del régimen económico y fiscal especial en los ámbitos de toda la tributación la posición la situación privilegiada que desde el punto de vista geográfico ocupa Ceuta es una puerta de entrada a dos continentes a Europa y África las comunicaciones muy frecuentes en el transporte marítimo con la península y muy ágiles en el transporte en helicóptero con Algeciras a siete minutos y con Málaga a treinta minutos creo que esto nos conecta sin duda alguna con el mundo la extensión y cobertura de la fibra óptica las ayudas a la inversión las ayudas a la formación profesional a demanda a la carta según las necesidades del inversor como digo unos atractivos evidentes y además que están dando el resultado pero creo que también destacan entre esos atractivos y destacan de una manera especial lo que denominamos los intangibles unidad cercanía y espíritu unidad ¿por qué? porque aquí en Ceuta todos estamos de acuerdo esto parece que es algo raro pero aquí en Ceuta se da aquí las instituciones el gobierno de la nación el gobierno de la ciudad la asamblea aquí los empresarios la Cámara la Cámara de Comercio la Confederación bienvenida presidenta los sindicatos aquí las formaciones políticas todo el mundo está de acuerdo en que hay que apostar por ese modelo económico verde azul inteligente todo el mismo todo el mundo está de acuerdo en un mismo objetivo en una misma estrategia en una misma estrategia para lograrlo y esto creo que es una fortaleza muy importante y cercanía pues habrán dado cuenta Ceuta es pequeña eso puede parecer un lastre un hándica no yo lo veo como una fortaleza porque todo está a la mano todo está a la vuelta de la esquina aquí no hay que para resolver las cosas recorrer grandes distancias tampoco hay que esperar muchas audiencias aquí las cosas se resuelven pronto y al momento y después el espíritu el espíritu es el carácter de los Ceutí ni más ni menos y es un espíritu que viene de largo y es un espíritu que se ha forjado a base de capacidad para reinventarse y a base de capacidad para afrontar retos por difíciles que estos parezcan se ha citado aquí y yo lo destaco a pesar de la extrapeninsularidad del reducido tamaño a pesar de la escasez de recursos naturales en eso que ahora se denomina empresa gacela en términos relativos Ceuta es cabecera es líder en el conjunto nacional y esto yo creo que indica algo esa parte del intangible al que antes me refería además quiero decir que viene de largo no me quiero poner poético ni mucho menos ni tampoco quiero parecer pedante pero por quien no lo sepa Ceuta fue el punto de arranque el punto de partida de una aventura prodigiosa que cambió la historia del mundo hace 600 años y de la mano de los portugueses Ceuta fue el punto de partida de la primera globalización que ha conocido el mundo y no se nos va a escapar ahora después de 600 años la oportunidad de esta nueva globalización que aporta la inteligencia artificial el mundo digital y tecnológico estoy seguro que con el carácter de los ceutíes no se nos va a escapar y bienvenidos a Ceuta a los que no le conocieran les voy a recordar algunas de las esencias de nuestra ciudad bienvenidos a Ceuta esta es una ciudad mágica y hermosa bienvenidos a esta ciudad que decimos con razón que es profunda profunda porque por aquí han pasado y dejado huella todas las civilizaciones y culturas que el Mediterráneo ha conocido yo tengo muchos años no lo conocí pero me han contado que aquí Hércules plantó una una de sus columnas que aquí estuvo Ulises y encontró refugio en su largo periplo por el mar entre tierra que es denominador común de todos los que estamos aquí y aquí conoció y se enamoró de Calipso y fruto de ese amor nació Latino que es el padre del latín Ceuta tiene una historia rica una historia que no es sino un concentrado en miniatura de la historia de España Ceuta es diversidad y encuentro Ceuta es un puente de unión entre culturas mares y continentes Ceuta es una gente que ha hecho del respeto y de la convivencia una manera de ser y de vivir de vivir compartiendo Ceuta es luz y paisaje es cielo y mar Ceuta es una niña dormida sobre los brazos del mar que tiene por almohada la espuma de las olas Ceuta es un pueblo que lleva en el ADN la audiencia la audacia y el coraje y el valor para resistir en el corazón la convivencia y en el alma el amor a España bienvenidos a Ceuta y muchas gracias gracias aplausos Gracias.